¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No importa nada lo que quiero Oh, oh, es cantar y bailar La diferencia es la que dentro de mi circuito mental Soy una estrella destinada a gritar Oh, 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 somos el éxito Oh, 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 somos magnéticos Oh, 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 somos otros máximos Como sea, donde sea Voy a llegar Oh, 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 oh Oh, 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 oh